Escuché una voz que me dijo, tenemos un amigo en el cielo que resucitó, tenemos un amigo en el cielo que resucitó, quédense con esto que es muy importante. Y esto no se trata de que sea para los creyentes o para los no creyentes, se trata de que hay pruebas evidentes que Jesús resucitó. La primera prueba que hay es, bueno, los lienzos, la mortaja de Jesús, donde lo envolvieron, que estaba vacía, estaba sin el Señor. Cuando van por la mañana, el primer día de la semana, que es hoy domingo, que no había amanecido todavía, va Juan y Pedro y ven la mortaja vacía. Eso que realmente es evidente. Y la segunda prueba que Jesús se aparece, estando los discípulos con las puertas cerradas, se aparece dentro de medio de ellos y bueno, y lo tocan y se sorprende. Entonces Jesús le dice, vean que los espíritus no tienen cuerpo como tengo yo. No estaba Tomás, si aparece Tomás, una semana después, si aparece Jesús, le dice a Tomás, ven, mete la mano en mi costado y mete la mano en los dedos en donde me pusieron los clavos. Realmente no. Jesús resucitó. Después Jesús se va con camino hacia el monte de los olivos y con ellos se eleva al cielo ante 500 personas que lo vieron realmente. Ahora digo yo, estas personas que dicen que son científicos de este mundo, que dicen que no se explican la energía que salió de Jesús para grabar en la sábana santa su imagen perfecta. Y que realmente, y han comprobado que no es pintura, han comprobado que no es nada falso. Realmente yo digo y se me ocurre la reflexión. Fíjense cómo ve Dios desde el cielo a los científicos de la tierra, como hormiguitas, ¿verdad? Ahí no hay ni siquiera hormiguitas, pero fíjense cómo lo ve desde arriba. El rey David decía, bueno, dice en sus salmos que Dios nos observa de arriba. Entonces estas pequeñas cosas que están en la tierra, que se llaman científicos, no podrán nunca descifrar los misterios de Dios porque no son dioses. Aunque ellos crean ser dioses, no lo son. Entonces esa es la auténtica reflexión de este día. Esa voz que me dice, tenemos un amigo en el cielo que resucitó. Ese amigo es Jesucristo realmente. Ese es un amigo que está siempre a disposición nuestra. Pero es también un amigo que nos dice que hagamos lo que él quiere, porque él quiere que el mundo esté en paz realmente. Él quiere que todos nos llevemos bien, que haya caridad, que haya amor, que haya fraternidad, que haya unión, que estemos como una familia, todo el mundo, donde él es el director y el Padre Celestial está en el cielo. Esa es la auténtica realidad. Jesús resucitó, aleluya. Digo el mundo, todo el mundo. Jesús resucitó, aleluya, aleluya, aleluya. Y a estos científicos les digo que ellos nunca van a descubrir los misterios de Dios, porque todo lo que han dicho han sido palabras.